¡Suscríbete al canal! ¡Noticia de última hora! ¡Suscríbete al canal! 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 Uno, Goldo, el otro Yo soy una bendita Abajo de la chicheo Está cerca, estoy en el otro Ándale, güey, ándale ¿Qué hacer, Pedro, lo que traes, güey? ¿Tú crees? Chancrifilis Ahí viene tu tío, güey Por ahí no Te vio, güey ¡No, madre, te vio, güey! ¡Qué puta mala suerte, no! ¡No se agarró, güey! Se le mete dentro un cajón Pensé que venía por el otro lado No por ahí, güey Ahí voy chiquito, my love Valiendo, Dick A la verga, casi me pega, güey De nada por salvarlos, eh ¡Ay, señor! ¡Uy! Ya te ayudé, ¿viste? Yo estoy reparando uno en el segundo piso, güey No, si me alcanzó a pegar Ya venía a cagar el palo ese, güey ¡Bien, Timela! ¡Dime, señoras y señores de ustedes! Este que está pesadito ¡Dónde está apagado la mierda! ¡Hijo! Este hijo de la verga que está reparando ¡Güey! ¡Sácame de aquí! Uno atrás, este que lo está reparando ¿A quién le dices? No sé, hay alguien que está reparando aquí en frente de mí ¿Segundo piso? No No, nada de esto, mi amor Seguro ese tumtum, güey Te abandonó ¿Cómo estás siguiendo ese, güey? ¡Vete, vete, vete! ¡Curo, güey! ¡Ah! ¡Vete, vete! ¡Ah, el Jermais! Es que va a venir, güey ¡No! Acá estoy, hijo de... Es que va a venir Tengo manos Ok, ok, ok Gracias, mi Jermais Gracias, gracias Me lleva a la punta de la verga, güey Por andar viendo otros acá como están Que no tiren ni así, güey Hay que bajarnos ¿Cómo sabe que estoy aquí? Por acá, atrás ¿Qué? 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 Que viene el amigo, güey, enemigo Ya sé, güey Te bloquearon Yo se la saco Me traen de aquí para allá, capuch Ahí te lo dejo, güey ¡Córrele, gordo! ¿Quién eres? ¿Quién es este gordo, gordo? No, me lo cambiaron, güey ¡Córrele, gordo! Ah, no Tim, ya valí, verga Nada más les digo ¡Quítate la verga, güey! ¡No! ¿Ontas al que no cure? ¿Ontas al que no cure? El que va herido, el que va herido ¡Frandante, frandante, güey! Espérate, mi amor ¡No, no te frenes, no te frenes, no te frenes, güey! ¡No mames, güey! ¡Pero a Peter Griffin! ¡Eso me lo topo, cabrón! ¡Nada, venga la cagada! Bueno, Tim, yo mames ¡Aaah, Zafiro! ¡Safoquito! ¿Quién es este? ¡Esto es un heliario, manito! ¡Listo, bonita! ¡Ya morí, Tim! ¡Verga, verga, güey! ¡A ver, tío, estoy tú! ¡Hijo de su pinche cola! ¡Ay, que aparecí, Tim, 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 Tim! ¡Ay, que aparecí! ¡Ey, tú! ¿Qué vas corriendo a tu izquierda? ¡No mames, güey! ¡No te pases de pendejo, güey! ¡Hola, verga! ¡Fum! ¡Thank you! ¡Es la puta cala, güey! ¡Esta madre gran verguiza! ¡Mala mía! ¡Lo voy a reparar igual! ¡Ale, verga! ¡Aquí está, mira! ¡Aquí, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí hay un generador, güey! ¡Ay, no! ¡Pero vente caminando, verga! ¡Vienen corriendo con tacones, güey! ¡Ay, güey! ¡Mariachis y la chingada! ¡Hágale, cuervo! ¡Hágale, cuervo! ¡Hala, bebé! ¡No tiró el puto palo! ¡Háganle, mi cuervo! ¡Échale, mi cuervo! ¡Háganle, mi cuervo! ¡No, me va a matar! ¡Puta madre, güey! ¡Córreme! ¡Oy, na, güey! ¡Fuémonos! ¡Estamos aquí cerquita los dos! ¡Ah, la verga! ¡Ya me va a morir! ¡Táncame uno, güey! ¡Aquí está! ¡Ven, aquí está! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Ya vino por mí, tío! ¡Ya le tanqueé uno, tío! ¡No! ¡Una puta trampa! ¡Verga, güey! ¡Qué pendejo! ¡Haz con dos motores, güey! ¡Hijo de su perra, güey! ¡Cuándo le echaste, pinche tío! ¡Pero qué pendejo de cobro, güey! ¡No, Davey! ¡Ya que le tanqueé uno, pendejo! ¡Este que está acá, güey! ¡Imagínate! Así como le tanqueaste uno, yo le tanqueé uno al tío forzado, pero le tanqueé uno. ¡Ok, por dos! ¡Se me ocurre, güey! ¡Ah, está aquí! ¡Muévete, verga! ¡Muévete! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorri, sorri, sorri! ¡No, mames! ¡Viene por mí el hijo de su puta madre, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Qué pedo con el pinche comandazo! ¡Oh, ese lo llevaba todo lleno, güey! ¡Qué mamado! ¡Ese bodyblock, güey! ¡Ese bodyblock, güey! ¡No, perdóname, hermano! ¡Ya ha matado a los tíos! ¡Cómo loco! ¿Cómo así, tío? ¡Llevo dos, llevo dos, güey! ¡Ya sé más de si no yo que no! ¡Taja, güey! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, güey! ¡Ah, no, tres! ¡El Davey también! ¡Sí, también yo! ¡Buena, güey! ¡That's not my uncle! ¡A diez segundos! ¡Qué pedo con el uncle, güey! ¡Amigo, güey! ¡Sí, los dos dinos son tres contra siete, güey! ¡Ninga, su madre, cuervo! ¡Ninga, tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, tío! ¡Las campanas, tío! ¡Las campanas, tío! ¡Las de Belén, güey! ¡Ese motorcito! ¡Ah! ¡Ay, sí, Eduardo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya viste, Davey! ¡Sí, sí, sí! ¡Las de ese hermano tanque! ¿Viste, Davey, que el tío no lo han tirado ni una vez? ¡Ya! ¡Una! ¡Ya me tiraron, güey! ¡Ven la tiraron! ¡A la verga, el grito, güey! ¡No! ¡Ay, bonita! ¡Ay, bonita! ¡No te ven, bonita! ¡No puedo creer que yo te haya visto, güey! ¡No, güey! ¡Sí me vio el pendejo este, güey! ¡No se puede, compadre! ¡Este puede! ¡Gracias a tu madre, este riata, güey! ¡La pared, sí, por ejemplo! ¿Le pegó el motor? ¿Le pegó el motor? ¡Sí, güey! ¡Se quedó ahí a pegarle! ¡No, allá valió verga! ¡A la cara, güey, a la cara! ¡No, no mames! ¡Ya no me quedaba pila, papi! ¡Venía de las chinas! ¡Veniciarte la de la cara, güey! ¡Ya nada más quedan cuatro, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Era pila de la que viene gratis! ¡Ya se lo llevó a la verga! ¡Vamos al shack, güey! ¡Venga, ya se hagan la acuerda, no mames! ¡Topo a ayudar, guermás, pinche guermás! ¡Eres un pincha de mal agüero! ¡Ah, no! ¡Te hago grafos tres, cinco meses! ¡Vamos a otro, güey! ¡Vamos a otro! ¡Imagínate, te sacrificó y así sobreviviste! ¿Y entonces quién fue el cara de verga que estaba ahí conmigo en el motor? ¡El baby! ¡No, no, no! ¡Te quiera una trampa! ¿Dónde? ¡A chingayo, ¿qué? ¡A la quito, la quito! ¿Cómo? ¡Ya estaba muerto! ¡Y deja que te agarre! ¡Profe, por qué? ¡Venga, profe! ¡Te van a caer los dos, profe! ¡A bucagras un azul! ¡Ya, muchacho, en media hora, profe! ¡Hágale, profe! ¡Échale, profe! ¡Ánima, profe! ¡No le dio hueva ya, güey! ¡Qué morida! ¡Pero por qué el profe no lo alcanzan, güey! ¡A mí siempre me alcanza el hijo de su puta madre! ¡Tres hacks, tres hacks! ¡Ay, tío! ¡Tres filtros, tres filtros! ¡No! ¡Había una trampa, güey! ¡No la había! ¡No, baráme! ¡Se te va muy, güey! ¿También puede ir por ti o no? ¡Sí, güey! ¡Ey, rega! ¡Es donde se ha muteado! ¡Yo lo bajo, yo lo bajo, yo lo bajo! ¡Ey, rega! ¡Tío, tío! ¡Ah! ¡Ya lo bajo, ya lo bajo! ¡Uno, dos, tres, güey! ¡Futa madre, güey! ¡Ya está! ¡Somos tres, somos tres, güey! ¡Ya está! ¡Siquiera alguien me hubiera hecho su chamba! ¡Yo ya me muero! ¡El cuervo le queda un cuelgo y tú ya te mueres! Ok. ¡Al que cuelguen, pues ya allí lo dejamos morir, güey! ¡Sí, güey! ¡No, no, no! ¡Cómo! ¡Sáquete a la verga! ¿Para qué sobrevives de más, papi? ¡No te gastaste sus cuelgas, güey! ¡Sí! ¡Gástate los ganchos, güey! ¡Por andarte escondido, güey! ¡Ya se separó rollo por la tarde! ¡Uy, maestro! ¡Ya se separó, dícense, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vas a sacar a despertar de un coma de 20 años, güey! ¡Ándale! ¡Oye, güey! ¡Ajá, güey! De ahí viene la pregunta. ¿El Cotto ya no juega con ustedes? ¿Qué pasa con el alfalto? Oye, ¿y Duxa, güey? ¿Duxa? 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 ¿Oye, cuándo vuelvo a subir a gameplay mexicano? ¿Ese canal existe todavía, tío? Creo que ya sí, güey. ¿Quién acuerda con el Shack? El Cuervo. Tres el verguiza, güey. ¡Venga, vega, vega! ¡Venga, vega! ¿Cómo es que no lo vio? ¡Ay, teacher! ¡Ay, teacher! ¡No, mira el teacher! Como si hubiera robado un pinche estéreo, eh. ¿Dónde está el viner, güey? ¿Dónde está el viner? Aquí está algo, aquí está paleado Aquí estoy Está peleando con mi güey ¡Agane un yen, team! ¡Por favor! ¡Agane un yen! ¿Está invisible, güey? ¿Está invisible? Sí, sí, sí ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Tío! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ya hay escotillas, tío! ¡Ya hay puertas, tío! ¡Sí, llegase! ¡Mira, ahí está un palet! ¡Ahí está el paletito! ¡Yo confío, tío! ¡Yo confío! ¡La escotilla no la veo! ¡Haga algo, tío! ¡No, pero sepárense! ¡Váyanse a otra dirección, güey! ¡Se están mamando! ¡No, ye, ye! ¡Ya valieron verga! ¡Las encontraron todas! ¡Joder! Sí, cuando se pone así es que ya las encontraron todas, las tres ¿Y qué procede? ¡Oh, qué buena! ¡A la verga, tío! Ya, buscar la salida tal cual, güey ¡A abrir la puerta! ¡A abrir la puerta! ¡Es que según yo son todos los dos! ¡Son tres! ¡Son tres, son tres! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Es correcto! ¡Verdad! ¡No tiene mucha suerte! ¿Qué pasó con el Chicarcas? Mira, si ayer me preguntaron por Demon Beats, papi Hay trampa ahí, ya lo hice, güey ¿Qué le...? El... 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 El repago de Ranger Rojo, ¿no? Ah, sí, oye, pero el vato de Demon Beats decía, no, es que... Y ahí está Quiero que me des razones, ¿no? Así ordenándome que... Le dijera qué pedo pasó con él Hay trampa ahí Esa, mira, la hice Pero razones de qué ¿Para qué, güey? ¿Ordenes para qué, compadre? ¿Razones de qué? Bueno Que le dé razón de qué fue lo que pasó con Demon Beats O sea, como si yo realmente supiera qué pasó con mi kernel Que porque en un comentario le dijeron que... Había pasado a mejor vida Y mi compadre ya se puso acá a buscarlo, ¿eh? Ajá Pero no, pues no se va Si a ustedes también les causó la duda, tampoco sé Lamento No es algo que me importe Me vale un kilo de verga No, pues es para la verga La última, Alka, la última, hombre No te vayas, güey Vamos, vamos, la última Eso Eso, mamona Vale, gracias Gracias, Robo Que te vaya bien Oh, no Piches asesinos, madafaca Sí, güey Está pesado El trampero nos ha tocado todas las partidas, creo Bueno, es como que una creo que no nos ha tocado O sea, pero decían que solo hay cinco asesinos para escoger en esta mierda Sí, güey Sí Ay, güey, ¿ese mamá Dolores? Ah, soy yo, güey Ya nos vamos a independizar para escoger a mi bonita Ya, ¿no? Sí, sí, sí La última, sí, sí Es como micoteño Mira, ya viste con un cambio de color ¿Quién falta? El cuervo Pero, ¿qué pedo, güey? Está contestando mensajes de la camioneta, ¿eh? Qué güey Y de ahí al over, güey Choqué tutú Ay, tutú Estupendo Ya, la verdad Yo jugando dos días ya me enviciden Cabrón, güey Así que chocó Y eso, tío Que volvió a agarrar acá Vicio de esa madre Pues me dijeron Un día hay que jugarlo Dije, a ver, pues Chingue su madre Y no malas me gustó, güey Diga, la verdad Si no quieres jugar No quieres jugar No quieres jugar No, si quiero Che, claro Ahora, ¿quién mató, tío? ¿Eso? No sé, yo las hice Chino, güey ¿Qué es? Chino, güey Hasta acá se escuchan Los guiatos del chino, güey Niche, cuervo, güey Cuervo, ¿estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Dale, güey Ah, dándole Por el puto de su puta madre Que por el comulta Dale, güey Por eso, por eso ¿Los vas a descontar o no, güey? No mames Yo las compré un chino Mándale a la verga, compa Dile ese Ese es el precio, bye Imagínate 17 y medio Se la estoy dejando En 15, 500, güey Por el dólar No vale, verga ¿Cómo se ve? Pues, correcto Ya he estado subiendo, ¿no? Sí, güey Sí, a ver se recuperó Otro poquito, güey Se fue a 20 El verga Santillero Ni modo, güey Ni modo, no Ni hablar ¿Quién falta? El Darmodi Y el David Anda a andar cogiendo perros No me deja darle Ready, güey Ya, ahorita ya no Como que ya estoy Que te tardaste mucho Dice el juego ¿Tú querías jugar contra mí? ¿De qué, mi estimado Yespeed? ¿De esta madre? Ah, me querías Me snipear Y todavía lo confiesas Qué sucia eres De mañana que eras Algo, güey Creo que a 11 y media A 11 y media Tengo boleto Y todo tengo que ir A las 10 y media Aquí al aeropuerto Media hora O sea, a las 10 Tengo que ir de acá Mamándome así Llegando así Entonces si me levanto A las 9 y media La libro A las 9 es más seguro A las 8 y media Si no hago maleta Ahorita y me vale pito Mira, primera vez Muy bien Sí, sí Bueno, el último, güey Quiero una ofrenda Para que tocara esto ¡Hala verga! Llegó toda la plebe ¿Ya es la segunda, no? Que toca ¿Aquí? No No Ah, sí, segunda La había visto Sí, el bosque El bosque El cantado Ay, ¿a poco A poco sí llevas la lista Mi Zafirín ¿Quién fue el cara de verga? Sí Se pasan de verga Hasta acá escuché Uy, la llorona Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sin miedo, güey Sin miedo al éxito Míralo 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 Es su biche madre Ahora es el primer Si felense a la verga, güey No, mames No por sus mamadas Ha venido frío, güey Verga, me dice ¿Quién fue el perro de verga, eh? ¿Fuiste tú, güey, pendejo? Alexandro, buenas noches No, mames ¿Cómo crees yo? ¿Fuiste tú, güey? Perro madre No, güey Ahora los entiendo ¿Qué puta? No traes nada ¿Será que en esta salimos todos? Puede ser No, todavía me vio Con el trail El solecito, güey El blinca ahí Por eso supo, güey Pero me hagas Casi no se esquivaba La perna Segura Porque usted es un sol, ¿verdad, tío? Así es Por aquí dejó una trampa Este verga, güey Hay trampero No, mames A ver, te juro Sí, güey No, mames No, mames No, mames, güey ¿Quién me lo trajo, hijos de su... ¡Micha madre! A mí me llegó un pinche acharo Llegó un regalito, güey Aquí apareció, sí, güey Libra Ey, tú estás... Les dieron a agachar la basura El que va agachado El que está agachado Está acá atrás de ti, güey Ya somos el generador, ¿no? Se mamó el que lo subió Ahí el segundo piso El pinche monstruo, ¿eh? Tienes que tener cuidado Para que hay trampas, güey Ahí lo bajé, profe Ya lo bajé, güey No, no, pide Es bonita Ay, ay, alca Que su madre Papi, era el pinche arrimón de tetas Que te estoy pegando ¿Eh, mi amor? ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta Ah, ya sabes Me gusta, güey Ahí en la cara ¿Por qué es el pinche arrimón de tetas? ¿Por qué es el pinche arrimón de tetas? Por ahí en la cara Otro, otro Voy por ese, voy por ese, güey ¿Por qué nos echan acá, güey? Voy por ese, güey Es como la coladera, güey Aquí acaban Acá hay un motore Los que están ahí curándose Acá hay un motorcito Fíjense Es para atrás, güey En la... En la piedra Arriba, arriba Arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Bien, bien, bien Buena, tú Ah, desca poquito, eh Andy, verga Andy, verga Andy, verga La cazadora, eh Anda con todo Vete, chan, vete Vete a la verga Me vio el puto Chan, vea Viene, viene, viene Cuidado Anda, anda Siguiendo Ahí se los traje, Tim Ahí, ahí, yo me tire Se regresó, se regresó Se regresó Andy, verga Mira, el otro Que no ayuda Órale, Rieta Una curadita, ¿no? De chill A ver Grande, el equipo A la bonita Lo que quiera, eh Anda Ahí viene, ahí viene Ahí viene tu Tiene el trampero Ay, no mames ¿Qué no mames, tío? Ay, amor Mi amor Ganar Santo, güey El, el El que está en el cofrecito Vente, güey Dejá Que hay un generalcito Voy, voy, voy Déjame ver si aquí sale otra caja Venga Tiro paro Dale, dale, dale Ok, ya, huevo Ahora, cabrón Te voy a echar Acá, que te curo Que te curo Que te curo Que te curo Que te curo, güey Que buena, Tim ¿Será que esta por fin es? Corre, corre, corre ¿Será que esta la buena? Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Ey, ¿quién es la moneda que va a correr por la montaña? No, no, no La moneda en la montaña No, mami Se me pasó Le volvió No, la puta trampa No, no la vi, güey Corre, corre, corre Corre No, hijo de su perra madre, güey Venía viendo para rescatar al otro Verga Evidame, profe Lo acabamos Sí, sí, sí Güey, viene, viene Atrás de ti Verga, güey Ni siquiera me pegó Ah, sí Es este juego, güey No te preocupes ¡Juar! El comandazo Chinga tu madre El Delta bien frustrado Después de 10.000 horas De jugar esta mamá No, mames Delta Ah, sí El chacor Saber eso Se me decís Eh, güey Güey, no seas tu mamón No me dejes Esta puta Viene, viene, viene El asino, viene el asino El que saque en el cofre Viene el asino Se está mamando Afiro se está mamando No, nos va a campear este perro No, ya me cambiaron de lugar Acá hay tres moridos, güey La virga No, mames Es como si soy salvado, Tim Tim, acá hay cuatro moridos, Tim Verga, güey Ay, mi vida está bajando poco a poco Bájale, bajen la que sigue Bájale, bajen la que sigue Bájale, bajen la que sigue Ahí viene Ahí, ahí, ahí viene el cara de verga No, ya entré en la segunda fase ¡Jole, puto! ¡No! Estoy cayendo en la estrapa, güey ¡Vá para el chabrero! ¡No, mames! ¡No, la cagué! Dale, hermano, si te zafas, hermano Sabe, hermano Profe, profe, profe No se vayan, profe, profe No, 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 es que va a partir el generador Va a partir el generador No, güey No, 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 no Estoy en el centro, Tim Alguien, por favor Alguien, venga Aguanta de segunda fase Putis Profe, profe Usted llega, usted llega Derecho al centro No, mames, ya me andaba muriendo, ¿eh? ¿Gracias, Sofitito? No hay pedo Sí llega, profe, sí llega ¿Pártame, curas, no? Sí, sí, güey Estoy igual a punto de irme a la verga Pero es que ahí viene, güey Acá, no, aquí, aquí A la verga, el gemidero que traemos aquí En este lado del mapa Güey, de repente empezó a caer todo el mundo Sí, güey Todo el mundo empezó a caer a la verga ¡Qué pedo! ¡Córrele, Capón! ¡Córrele, gordo! Te tiró Speedpuss Así como Lucio, güey ¡Viene, viene, tío, viene! Son horas de excitarse No seas mamado Me llevo la verga Verga, güey ¡Vale, jefe! ¡No seas necio! ¡Ya valí, verga! Güey, ni siquiera me pego Ay, me ha sucedido la pinche pesadora ¡Córrele aquí, Capón! ¡No, te estás mamado! ¿Por qué me lo llevas, güey? No es como que quise traértelo, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí? Exacto, sí, güey ¿O no? ¿O puede ser? Verga, güey A ver, vengo con el de este motorcito O sea, ese es el David Porque está bien concentrado No, ya estoy muerto ¡A la verga, güey! ¿Qué pedo con el hachazo? En el edificio central En una de las puertas Bueno, voy a quitar la trampa Hay una trampa, güey Ven, ven, ven Voy a quitarla No, mames, ¿cómo verga? Ay, no, mames, puta No, mames, güey El hachazo, güey Que el verazo, puta Verga, David No, mames, güey Hachatrampas todo, güey Digo, quité una trampa Y caí en otra vez Me dieron con todo otra vez ¡Córrele, Zafoco! ¡Corre, Zafoquito! Ahí voy Palet Mira de pinche, compadre ¿Cómo va, mi compadre, eh? ¡Estoy colgado, amigos! ¡Ah, fíjame el culo! ¡Ah, alguien cerca! ¡No, nadie, güey! Están del otro lado Verga, es que tengo la pinche cazadora Verga Tengo la cazadora Y está haciendo el generador, güey ¿O no? O sea, la tengo aquí No, soy yo, soy yo Pero, o sea, la tengo aquí al lado Tú, tú, ya te vi, papi No mames El doctor está ahí atrás de una piedra Hace rato, güey ¡Sí, compadre, culón! Venga, tío, si llegas, güey Si llegas No, no Está correteando tu madrina, güey Zafiro, ve por el profe ¡No, mames! ¡Vamos, profe! El tontón se puso a reparar Generador Los dos conmigo, güey ¡Hijo de suerte, güey! ¡Vamos, profe! Ya que se llegue con el profe Entra en fase 2, güey Hay trampa Hay un palet aquí a mi derecha Hay trampa ahí Dale derecho, ándale Dale por ahí Que pise la trampa, dice Va No, no hay pedo, no hay pedo Ahí está Vengase, profe Voy a reparar este ¡Ah, otra trampa! ¿Qué es ahí, güey? Está en medio de nada, güey ¡Noooo! Tengo caja de herramientas morada Aquí hay un generador al lado, profe Claro, vamos por el tío, vamos por el tío, güey ¡No, mames! Es que no dejan reparar esto, güey Nada, cada que estoy reparando el motor Me llegan, güey Sí, güey Venga tu madre, güey ¡Chuñada, madre de güey! Toqueteame, profe Como si no hubiera un mañana ¡Hazme tu perra! Viene, eh Viene tu madrina, güey Puta madre Vamos a ver estos motores de atrás, ¿no? ¿O qué? Vale Viene, viene, viene Ahí viene, ya lo veo, ya lo veo Me la llevo yo, güey ¡Oh! Y vienen los dos, güey Sí, vienen los dos Sígueles, Zafiro, sígueles Los están siguiendo a ellos, güey ¡Fan los dos sobre el tío, profe! ¡Los dos sobre el tío! ¿Sí? Sí Los dos están corrompiendo, güey ¡Pulones, güey! Ya voy a la mitad de este gen A ver, profe, muéstrenos ¿Qué haría un campeón de Twitch Rivals? De DVD Nada, mira Chill, papi Chillcito, chillcito Más con esa que daba Que sobra chupapita Ya casi acabo de esto ¡Míralo! ¡Hola, güey! Y no tiramos palet, eh No tiramos palet Porque el palet no se tira ¡Anda! Dicen el David, güey ¡A la verga! Es la verdad es que juego, güey Perdón, güey ¿Ya lo hice? Ya me dejó tu premito A no sé ¡Chinga tu madre! ¡Mándale! ¡Ahí está! Grande el tío limpiando Grande el trampin Limpiando todas las trampas, güey ¿Dónde hay una trampa? Ya vete, Zafiro Ya vete, güey Busca Ahí Escotilla, escotilla ¿Dónde pisas? Ve hacia abajo Ya te vio Ahí está, ahí está Todo al frente Ahí está esa mera Buena Esa verga Ese güey reparando un motor ¿Qué, güey? ¿Algún filtro así, güey? ¿De los lentes? ¿Qué estás viendo? ¿No son reales? No, cierto No, muere de la presión Listo, Timu, un placer Unos carritos Unos carritos Unos carritos Venga Un no leo Puros un leo Va, un no leo Qué chingados Buenas noches, papis Besitos Dale Cuidado por allá Adiós Gracias Se me fue la luz, bandita Ahorita regreso Dice el güero Nace a su mamma ¿Quién le va a querer El pinche güero? Puedes ir fácilmente Ya me voy Tengo sueños No hay pedo Easy peasy No, como debe ser Itzi Pero bueno, gente ¡Ya acabó! No hay pedo